Una pregunta interesante. ¿Prefieres ahorrar dinero o darte un gusto? ¿Tienes claro lo que quieres en tu vida? Primer beso. Primer beso. La peor cita. ¿Quién es tu celebrity crush? ¡Hola a todas! Bienvenidas a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yainara Villalón. Por si no me conoces y si no me conoces, te invito a que te unas a la familia de mujeres fuertes, bellas y confidentes. Porque yo todas las semanas traigo un video nuevo y tiene todo que ver con salud, con belleza y con confidencia en la mujer. Así que si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el próximo video. Y en el día de hoy estoy bien, bien agatarrada. La voz mía está bien tomada. La estoy forzando para que salga un poquito. Pero bueno, no quería fallarle este sábado que sale el video. Y entonces dije, bueno, con voz o sin voz creo que le voy a tener que hacer el video. So, vamos a ver cómo esto va. Porque casi no puedo ni hablar. Y el video de hoy va a ser acerca de un Q&A. Preguntas y respuestas. Esta pregunta que voy a estar respondiendo la pregunté en Instagram y ustedes me dijeron lo que querían saber. La razón por la que decidí hacer este Q&A es porque ustedes saben que yo abrí mi canal hace poco. Y mi canal está hecho para mujeres, para empoderarlas a ustedes, para darle consejos. Y me parece lo suficientemente justo que ustedes me empiecen a conocer a mí también, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, me parece que es una idea bien, bien divertida. Y ustedes fueron los que hicieron las preguntas en Instagram. Yo les puse la casillita para que ustedes me preguntaran las preguntas. Y ustedes fueron los que preguntaron. Así que si aún no me sigues en Instagram para que te puedas envolver en mis videos. Y me puedas dar idea de qué videos quieres ver y etcétera, etcétera. Ve y asegúrate de seguirme. Es jainara rayita abajo. Víalo, no voy a poner aquí y en la casilla de descripción. Así que nada, vamos a comenzar y vamos a ver cómo nos va. Voy a tratar de ser lo más real que yo pueda. De no cortar tanto el video a menos que tenga que toser. Porque estoy bien malita. Pero nada, comencemos. Y comenzando con el Q&A, la pregunta número uno es. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida peruana y cubana. ¿Tu cosa favorita acerca de ti? Me gusta ser persistente. O sea, me gusta ser persistente. Soy el tipo de persona que hasta que no lo logro no paro. Así. Y me gusta eso de mí porque es bueno ser persistente. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo tres tatuajes. ¿Puedes cantar? No, pero me creo cantante. Dice, ¿crees que te conoces bien? Sí. En los últimos dos años yo me he dedicado a conocerme. Yo como persona me he dedicado a lo que es el crecimiento personal. Y creo que en este momento puedo decir que sí, que me conozco. Vamos a seguir. ¿Quién es tu celebrity crush? Tu celebrity crush. Si es mujer, Rihanna. Y si es hombre, Trey Songz. Ok, la próxima pregunta. Dice, la peor cita. Fue la que comenzó, pero nunca se dio. Fue una cita que me dijeron, ay, te voy a invitar, dale vamos a ir, te voy a invitar a cenar. Una cena bien bonita. Y después de eso, no, no me llevaron. Me dijeron, no te voy a llevar a ningún lado. Y I was like, ok, pero tú me invitarás dentro de la cuarta. Eso fue mi peor cita. ¿Quién me inspira más? Oprah. Oprah Winfrey. No sé, ella me inspira muchísimo. La última vez que fui al gimnasio. Octubre. Estamos en enero. Resolución de año 9 es comenzarlo. Coffee order. Orden de café. Mi orden de café, si es café caliente, cappuccino. Y si es café frío, sería un iced coffee, pero hazelnut. El sabor hazelnut. Y si no tienen hazelnut, entonces pido vainilla. So, continuamos. Tres cosas que me hacen feliz. Ok, empoderar a mujeres. Esa es mi pasión. Viajar. Y tiempo con mi familia. O sea, me encanta pasar tiempo con mi familia. ¿Con qué frecuencia haces deportes? No hago deportes para nada. Primer beso. Primer beso. Tenía 12 años. 12 años. Y fue con mi primer crush. Que yo, yo estaba, estaba enamorada supuestamente de que tenía 10 años. Whatever. Fue un besito súper, whatever. Eso fue mi primer beso. ¿Tienes claro lo que quieres en tu vida? Sí. Definitivamente. Tengo muy claro a dónde quiero llegar. Un talento que tengas escondido. Ah, le voy a decir, le voy a decir. Yo era el tipo de persona que yo pensaba que yo era antisocial, antipática. Y me he sorprendido yo misma porque resulta ser que soy bien buena conociendo personas. Y son bien buenas a la hora de hablar y conversar y llevarnos bien. Muy buena con eso. So, me he sorprendido. Así que ese es uno de mis talentos escondidos. A ver. ¿Quisiste tanto a alguien como para llorar? Sí. ¿Has sufrido de depresión? Sí y no. Sí he sufrido de depresión, pero no al punto de estar en medicamento, de ir a terapia, nada de eso. Estuve en una etapa de depresión cuando tuve mi primera hija. Fue una etapa bien mala. O sea, mis hormonas estaban por el piso. Yo no tenía mucha ayuda. Fue una etapa bien rough. Esa fue mi etapa de depresión, pero más allá de eso, nunca he padecido de depresión como tal. ¿Cuál es tu festividad favorita? Navidad. Me encanta Navidad. Ok, dice. ¿Qué piensas de la sociedad actual? Me gustan muchas cosas de esta sociedad, pero a la misma vez hay cosas que no me gustan. Me gusta que estamos en todo esto de la tecnología, que las cosas se hacen más sencillas y todo eso. Pero a la misma vez no me gusta dónde estamos yendo como persona, como tal. Siento que el cariño se está yendo, que las cosas son más frías. No sé. Maybe soy yo, pero eso es lo que yo pienso en esta sociedad. Seguimos. Si fueras el último ser humano en la Tierra, ¿qué harías? Aprender a hablar con los animales. Ay, no, no. Si soy la última, no tengo nadie con quien hablar, ¿no? Hablarías con los animales, aunque sea. ¿Con qué tipo de personas no entablarías una conversación? Con personas negativas, con personas quejonas, personas bien negativas. O sea, con esa persona yo ni hablo porque yo quiero positividad en mi vida. Entonces, personas negativas las quiero bien mejor. Bueno, seguimos. ¿Qué edad tienes? 24. ¿Has sufrido algún accidente? Sí. ¿Te gusta leer? Sí, pero como no tengo mucho tiempo, escucho mucho, mucho audio books. En Audible. Ahí es donde yo lo escucho y escucho. Me parece más fácil porque leo más libros, pero solo lo estoy escuchando. Una pregunta interesante. ¿Prefieres ahorrar dinero o darte un gusto? Las dos. Yo soy bien grande en ahorrar dinero. Yo siento que si uno no tiene dinero ahorrado, o sea, like, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Pero a la misma vez me gusta darme mi gusto. So, si ya yo sé que yo guardé mi dinero, que mi dinero está ahí segurito, pero aún me puedo dar el gusto, entonces me lo doy. Si no puedo darme el gusto, no me lo doy. ¿Qué no le perdonarías a tu pareja? Que sea infiel. Que sea infiel o que me toque. O sea, en el sentido de que me pegue o algo así, o sea, that's a big no-no. Dice, ¿crees que el ser humano es un ser estúpido o inteligente? Es bien interesante esta pregunta. Siento que el ser humano es bien inteligente, o sea, un ser bien inteligente, pero puede ser estúpido algunas veces. ¿Cómo conociste a tu pareja? Él era mi jefe cuando yo trabajaba en comida rápida. Empezamos, o sea, como amigos, no éramos nada y como a los cinco meses entonces empezamos como que a hablar, a salir y se dio, se dio. ¿Cómo crías a tus hijas? Bueno, esto es una pregunta como que puede ser bien larga, pero en lo general... Yo puedo decir que soy un poquito estricta, o sea, un poquito estricta, pero no tanto. A mí me gusta que las reglas se respeten, me gusta que no me gustan los niños mal criados, o sea, no puedo que los niños mal criados son mis hijas, no pueden ser niños mal criados. Pero en esa parte, en lo que son las reglas, en cómo portarse, cosas así, soy bien estricta, bien estricta. Pero en lo que es jugar, en comprarles cosas y cosas así, ahí no. Y si se lo merecen, por supuesto. Si te mereces que te compre algo que tú quieres, bueno, ahí sí. Pero si no te lo mereces, no te lo compro. Es como que soy estricta, pero a la misma vez no, pero sí me gusta que las reglas se cumplan. Y esto es todo por hoy, mis amores. Todo por hoy, muchas gracias a todos los que participaron. Las preguntas fueron súper interesantes. Este video me pareció súper divertido, me encantó, así que muchas gracias. Y bueno, esto es lo que se daba. Si quieres saber un poquito más acerca de mí, mi trayectoria, mi historia, de dónde vengo, hacia dónde voy y todo lo demás, chequeate en mi blog, ahí en mi página. Y ahí la parte que dice, conóceme de cerca, ahí puedes ver mi historia completa. O sea, cómo llegué, a dónde estoy y hacia dónde voy. So, nada mis amores, espero que tengas un día súper, súper espectacular. No te olvides suscribirte y besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!